A esta descripción es una frase que le lanzaba Pedro Sánchez a Santiago Abascal hablando precisamente de la moción, pero quiero que vean ustedes antes cómo se las gasta este gobierno. El Partido Socialista, lo publicamos otro día en Oquidiario, ha pretendido boicotear la moción de censura de Vox planteando el voto telemático, ¿con qué fin? Con el de que no haya gente en las gradas, que la gente pueda decidir no, no, voto desde mi casa, la argumentación, el coronavirus, anda que no se puede poner un sistema de llamamiento que es como marca el reglamento del Congreso de los Diputados y que vayan pasando, se les va citando y sin tener que acumularse, sin tener que estar todos presentes en el Congreso, en el hemiciclo, puedan ir pasando y diciendo el sentido de su voto. Anda que no hay fórmulas para hacerlo. Bueno, pues lo hace en contra del reglamento del Congreso de los Diputados. El reglamento, en su artículo 85, marca clarísimamente que hay dos momentos en los cuales no puede haber un voto no presencial. Búsquense ustedes la mecánica para que sea con garantías sanitarias, que es facilísimo, repito, tan sencillo como que vayan entrando en el hemiciclo, dan el voto y salen, y se acabó, ya está, fíjense qué fácil. Pues en el artículo 85 marca clarísimamente que para la sesión de investidura y para la moción de censura tiene que ser voto presencial y por llamamiento, por llamamiento de la mesa, por llamamiento del presidente del Congreso, que les dice, no sé cuántos, llega el señor no sé cuántos, Pablo Casado, Iván Espinoza, Santiago Bascal, el que sea, Teodoro García Egea, pan, y dicen, pues sí, no, abstención, ya está. Bueno, eso es lo que marca el reglamento. Han pretendido darle la vuelta a esta historia, Jesús Ángel. Pues sí, pretenden de alguna forma hacer ver a la opinión pública de que esto nadie lo apoya, que es la ultraderecha que lo lanza, sí. Perdóname, Jesús Ángel, que me estoy dando cuenta que te había preguntado por la frase de Pedro Sánchez y no la hemos escuchado. La frase de Pedro Sánchez, perdón. Ya veremos qué apoyos concita su moción de censura la próxima semana y por eso insto al señor Casado a que no se deje arrastrar en la estrategia de provocación... Pido silencio, por favor. Gracias. 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 Gracias.